a nuestra compañera, a nuestra corresponsal Alina Duarte, quien ha regresado ya de Venezuela, en donde estuvo participando en estos eventos, en los que incluso se encontró a los expresidentes de Ecuador y de Bolivia, Evo Morales, y Rafael Correa, mi querida Alina Duarte, gusto siempre de saludarte, un abrazo. Hola, ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches, saludos a ti, a todo el auditorio de Sin Censura, así es, ya volvimos de Venezuela con este balance que hicimos el pasado domingo, les invito, por cierto, a que vayan y en el canal, en nuestros canales de YouTube, no solamente lo vean, sino compartan esto que presenciamos en Venezuela, bastantes testimonios, bastante análisis sobre el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, y también la reunión del ALBA-TCP, y pues bueno, seguimos hablando de América Latina, donde siempre hay noticias, y en este caso vamos a hablar de algo que no necesariamente está ocupando los titulares en los periódicos, en los medios de comunicación, y es justamente el tema de Brasil. Durante las últimas semanas se ha denunciado múltiples actos de corrupción en la adquisición de vacunas por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, ya se hablaba de algunos, de algunas de estas investigaciones, sin embargo, hoy estas denuncias son reiteradas y ampliadas. El día de hoy es el diario Fola de Sao Paulo quien publica una investigación, una entrevista, más bien, con el ejecutivo farmacéutico Luis Paulo Dominguetti, quien denuncia el cobro de soborno en la venta de vacunas AstraZeneca. Esto, a pesar de que no ha estado siendo visible, ni siquiera a veces en redes sociales hay un bloqueo también ahí para que salga esta información, está orillado a la misma población brasileña a manifestarse. Han convocado ya a la tercera protesta masiva bajo la consigna fuera Bolsonaro. Esto no nada más por los actos de corrupción dentro de la adquisición de estas vacunas, sino también como consecuencia misma del mal manejo de esta. Y es que recordemos Bolsonaro encabezado solamente después de Trump en su momento, esta lista de presidentes que no nada más han estado con una negativa a gestionar la pandemia de manera adecuada, sino además incluso negar en algún momento la existencia misma del virus que ha costado ya el deceso de más de medio millón de personas en Brasil. Esto ha sido pues prácticamente el epicentro de la pandemia en América Latina y eso también pues tiene un impacto directo dentro de la aceptación del presidente brasileño. Recordemos el próximo año dos mil veintidós serán los comicios presidenciales y ya las encuestas empiezan a surgir a bastantes meses, más de medio año de estos comicios electorales, ya las encuestas hablan de que el actual presidente Bolsonaro habría perdido un tercio de sus votantes y de los que ya llegaron a votar, los que votaron en los pasados comicios por él, cuarenta y cuatro por ciento volverá a hacerlo, dieciocho por ciento no sabe, pero incluso el veinticinco por ciento de la población que antes había votado por él, votará por Lula da Silva. Y en términos generales, el panorama pues es favorecedor para el gobierno lo que sería un tercer gobierno de Lula da Silva, con las encuestas dan el cuarenta y nueve por ciento de aprobación general, los simpatizantes pues evidentemente lo quieren de regreso contra un apenas veintitrés por ciento de aceptación para Jair Bolsonaro. Esto, insisto, vamos a ver durante los próximos días una serie de movilizaciones, incluido este fin de semana, el domingo, si no me equivoco, es tres de julio, va a haber la tercera jornada masiva por la destitución de Jair Bolsonaro, a pesar de que ya están a la vuelta de la esquina los comicios, pues las y los brasileños están dispuestos a llevar a la Corte Penal Internacional a Jair Bolsonaro por su mala gestión dentro de la pandemia. Y pues bueno, nada más por no dejar pasar también el proceso en cuanto al golpe de estado en Bolivia continúa, han llamado ya a la fiscalía a siete personas a declarar, incluida la actual senadora Adriana Salvatierra, quien también durante el golpe de estado por la línea de sucesión le correspondía asumir el cargo, sin embargo, pues bajo un golpe de estado decidió no hacerlo y eso hizo que en su momento Janine Áñez asumiera la presidencia, se presentó a declarar de manera no obligada, ¿no? Ella solita fue a declarar, pero las investigaciones continúan, no creo que sea las conclusiones distintas a las que hemos estado nosotros aquí a través de las coberturas que hemos hecho, el seguimiento, pues no creo que sean distintas, confirmando un golpe de estado, entonces eso también está todavía presente en América Latina y estaremos dando seguimiento también a las protestas en los próximos días que continúan en Colombia a pesar de ser invisibilizadas por todos o por la gran mayoría de los medios corporativos, Vicente. Así es, estaremos al pendiente entonces, Alina, por lo pronto, invitamos a la gente para que te apoye y también para que te vea todos los domingos de una a dos de la tarde en los canales de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Así es, pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en arroba, Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo, Alina Duarte, en Facebook punto com, diagonal, Alina Duarte, Alina Duarte periodista, en mi canal de YouTube, también a que nos sigan a el de esta campaña, esta consulta popular del juicio expresidentes en Twitter, en arroba juicio MX, a que se metan a nuestra página juicio expresidentes punto MX, y también todos los domingos estaremos dando seguimiento bastante de cerca a esta consulta popular del próximo primero de agosto, toda esta campaña que nos queda de estas semanas, así que sigan a Sin Censura, a todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, también hay nuestras cuentas de Twitter, para estar cerca de esta cobertura que vamos a hacer de la campaña de juicio expresidentes, no se lo pierdan todos los domingos de una a dos de la tarde, estaremos hablando de esto y más, te mando un abrazo Vicente, muy buenas noches, saludos a ti, a todo el auditorio y al equipo de Sin Censura. Claro que sí, muchas gracias Alina Duarte, nuestra corresponsal, hablando con nosotros Sin Censura, y bueno.